¿De dónde les nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaban el mapa. De repente, en estos tres años, han surgido todas las preocupaciones. Y antes, ¿dónde estaban? ¿A dónde estaban? El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Queremos tener buenas relaciones con otros países. Queremos ser aliados, amigos, socios. Pero de verdad, amigos, aliados, socios. Pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieren decir ahora. Nuestras puertas están abiertas de par en par. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.